En el frente de todos, Federico Bach, bienvenido a Javre Chanoz. Muchas gracias chicos, bienvenido, buenas tardes. Bueno, importante evento ahora, que no llegamos a hablarlo, en Avellaneda, Kicillof, con los 135 candidatos, intendentes de la provincia de Buenos Aires, importante foto del marco de la unidad, pensando en gobernar la provincia de Buenos Aires. Empecemos por la provincia y gran triunfo de Kicillof, ¿no? Sí, la verdad que no estaba en los planes de ninguno, por lo menos el número final, la verdad que lo vimos, creo que todos nos asombramos el domingo a la noche. Se veía, en realidad, en la calle se veía que había a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local una gran desilusión del gobierno de turno, pero que la verdad... No tanto, no tanta diferencia. No, o por lo menos capaz que nos creímos los números que nos mostraban, ¿no? Entonces cuando vimos la realidad nos sorprendió, pero bueno, nada. Por primera vez nos mentimos para bien. Capaz que esa fue, digamos, el contraste, pero la verdad sí, a mí me tocó llegar al búnker después de estar en el colegio, el día de la elección, y cuando veníamos llegando estaba la foto de Axel y los números, parecía que era la foto de Axel y los números de Fernández Fernández, en la primera impresión, digamos, con lo cual, nada, muy buena elección, la verdad que sí, que hay que ver cómo de acá para adelante desarrollamos en los tres territorios, digamos, a nivel nacional, provincial y local, cómo desarrollamos que esos votos del frente de todos queden ahí. ¿A qué lo atribuís lo de...? Y tratar de ampliar la diferencia porque es muy importante ganar, y ganar muy bien por el tema de la composición de las cámaras. ¿A qué lo atribuís, digo, la... que termina siendo la ventaja de Kicillof superior a la de orden nacional? Creo que es una... Vos mirabas los números a nivel local y veías un número de Macri, un número de Garro y un número de Vidal, los tres completamente casi distintos, casi imposibles de llevarse a la práctica, porque el corte todos los días, digamos, en cualquier elección, no era como reflejaban esos números de las encuestas, y no sabíamos bien para dónde tiraba la boleta. Creo que quedó claro que tiró la boleta para abajo la de Macri, por lo menos lo que tiene que ver con la plata, y que obviamente Vidal no ha hecho nada, a mi juicio, bien, en la provincia de Buenos Aires, hizo una muy mala gobernación, pero que todavía tenía, en el inconsciente, por lo menos de todos nosotros, tenía algo que la podía posicionar. Y la verdad que, bueno, nada, creo que fue pareja de elección, a nivel nacional, provincial y local, se desarrolló casi los mismos números. Ha sido un gran paso en la ciudad de La Plata, que al fin, en los resultados, terminó siendo muy positiva para el frente de todos, a nivel provincial y nacional, porque superó inclusive la cantidad de votos de la provincia. Sacamos 46% desde lo local, contra el 43% de Fernández Fernández. ¿Cómo analizaste las PASO en este sentido, de sumar para arriba con cinco listas abajo? No, creo que bien, también fue un número que termina sorprendiendo a nivel local, digamos, nosotros pensábamos entre las cinco listas hacer una buena elección, pero quizás ninguno de nosotros tenía en el ideario ganarle a Garro por ocho puntos a Gana Plata, con lo cual creo que ni Garro se lo esperaba. No, no, creo que no. Con lo cual nos deja muy contentos y aparte nos deja contentos porque creo que las cinco listas tuvimos una actitud de salir a buscar los votos sin tratar de perjudicarnos internamente y eso por ahí es lo que hay que poner en práctica después del resultado, después de oficializar el resultado en la Junta Electoral para adelante. Creo que el objetivo tiene que ser otra vez de cara a octubre ganarle a Macri, a Vidar y a Garro por todas las diferencias que podamos, porque no nos olvidemos que más allá del número finito de cómo se gane, después atrás de todas esas definiciones también hay una composición en las cámaras que la vamos a necesitar como gobierno para poder hacer una gestión más que interesante. la composición de las cámaras es primordial, te diría, a esta altura, después del país incendiado que nos deja. Arrancaron los gestos de distintos candidatos, hoy nos comentabas que vas a participar de un evento a las seis de la tarde, organizado por un sector del Frente de Todos. Bueno, parece que la unidad va en marcha, camino a octubre, con una expectativa de superar ampliamente al intendente. Sí, creo, repito lo mismo, creo que la obligación que teníamos y que tenemos es tratar de convalidar esa unificación del Frente de Todos de cara a la elección contra Garro, con lo cual en todos los lugares donde a nosotros que nos tocó ganar la interna y si lo hubiéramos perdido, en mi caso hubiera sido exactamente lo mismo, tratar de convalidar el resultado para que sea lo más amplio posible y que tengamos un gobierno municipal del Frente de Todos. En estos días la CGT, si no me acuerdo mal, en el programa pasado hablábamos de que la CGT, bueno, salía a sostener, por más que criticaba al gobierno de Cambimos, pero sosteniendo la necesidad democrática que lleguen al 10 de diciembre, pero bueno, preocupa mucho, por eso te quería preguntar, en el ámbito sindical, cambio de ministro de Economía, posible anuncio previo de que puede estar entre 6 y 7 en la inflación de agosto, estamos hablando de un número muy alto y que en septiembre va a ser un número muy parecido. ¿Cómo la ves? Y mira, la verdad que lo que veo, pongámosle 13, el dólar blu a la salida del gobierno de Cristina en diciembre de 2015, hoy casi 60, esa es la definición que tenemos también en la vida cotidiana todos los días. La realidad es que este gobierno ya tenía un plan que era llegar, en realidad creo que llegaron rajuneando el viernes a las PASO y hoy por hoy nos toca tratar de pararnos todos en la posición del gobierno y tratar de que esto no avance porque no vamos a poder sostenerlo desde los trabajadores, digamos, de la gente que cobra un salario. La realidad es que el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana pasada se fue trasladando toda esa, sobre todo el último aumento del dólar a la inflación y creo que el correr de los meses se va a seguir ampliando, con lo cual coincido un poco con esos números. Recordando que 2018 casi 50% de inflación para Cambiemos, 2019 arriba del 50%, ya te diría que cerca del 55%, con lo cual es un mensaje lapidario porque la realidad es que los sectores asalariados, formales y mucho más los informales, el año pasado imagínate que perdieron entre 18 y 20 puntos, imagínate el informal. Lo que vamos a perder este año. Imaginémonos lo que vamos a perder este año. En ese marco de evaluación del poder adquisitivo del salario, el gobierno que había dicho de convocar al Consejo, lo ha prorrogado una vez más, igual al Consejo del Salario. ¿A qué lo atribuís? ¿A que no hay...? Lo llevo para el fin de mes, ¿no? Si no me equivoco y vamos a ver si se lleva a la práctica. Nada, primero recordar, porque me parece que tenemos que tener memoria de todo lo que nos fue pasando estos tres años y medio, que el año pasado fue el primer año que por decreto del gobierno nacional de Macri se fijó el sueldo mínimo en la Argentina, con lo cual ya es un dato. Y se fijó, digamos, en un 30% de adecuación cuando la inflación fue casi un 50%. También marcó ese 18 o 20 puntos que se fue perdiendo en todo el sector de trabajo asalariado formal. Así que, nada, con preocupación, viendo qué es lo que va a pasar con el salario mínimo, seguramente debería recomponer ese monto que se perdió el año pasado como para marcar un mínimo de pérdida para este año. La verdad que yo lo veo al gobierno como manoteando el tacho vacío, ya no saben qué es lo que hacer. Y sí veo positivo de toda esta situación que Alberto Fernández, en la voz con Macri o en las charlas con Macri, intente parar lo que es esta escalonada del dólar, porque en realidad eso sí nos condena a todos al abismo. Sí. No, esta semana el Banco Central quemó 3.000 millones de dólares de reserva. ¿Cómo analizás, digamos, la situación que nos dejan de cara al 10 de diciembre, con la reserva del Banco Central, casi arrancado, ellos arrancaron con 20.000, 25.000 millones de dólares la gestión? ¿Nos van a dejar una reserva con 10.000 millones de dólares? Bueno, mirá, primero ver qué es lo que pasa con, en realidad, la suba del dólar trajo una corrida que ninguna la podemos poner en discusión. En realidad hoy, incluso los trabajadores al cual nos toca representar, me toca representar a mí, imaginémonos que estamos en una situación donde la gente hoy todavía está tratando de intentar sacar minuto a minuto todo lo que tiene porque entra un caos que no sabemos dónde termina. La realidad es que esperemos que se termine rápido esa corrida, esperemos que de alguna forma se pueda poner un parche hasta diciembre como para darle tiempo al gobierno que viene de ver qué medidas podemos tomar como para paliar algunas cuestiones de crisis. Y los 3.000 millones, 3.017, creo que fueron... Que quemaron. Que quemaron en el día de ayer también tienen que ver con la cancelación de un bono que en realidad, obviamente, la corrida del dólar tuvo que salir a poner la plata porque los bonos nuestros hoy no valen nada. Es una especie de trampa, ¿no? Porque, por un lado, si no se venden reservas, el dólar sube. Pero si vendemos reservas, o mejor dicho, si quemamos reservas, como dice acá el compañero, en definitiva, ¿cómo se va a entregar el gobierno? La realidad es que yo por lo menos no espero que hagan otra cosa. ¿Pero por qué no espero que hagan otra cosa? En realidad, los que vienen haciendo, por lo menos en todo el 2019, y para poner los números, digamos, 57.000 millones fueron lo que fue el préstamo del fondo, y para lo único que se utilizaron es para tratar de mantener el dólar. En realidad, casi caprichosamente, el lunes lo dejaron liberado como para... Las corridas existen, digamos, la psicosis existe, todo existe, pero también es cierto que no nos podemos acostar el viernes a la noche con un dólar a 47 y nos levantamos a primera hora del lunes con un dólar a 61. Bueno, lo denunció Redrado, ¿no? Está muy claro que... Lo denunció el propio Redrado. Bueno, un caso, otros dos años, históricamente, el fondo hubiera hecho un gran escándalo por no cumplir las metas de... Y acá no dijeron nada que están totalmente de acuerdo con las medidas que está tomando Macri. Imagínense los beneficios que está teniendo el fondo con todo esto. Sí, lo que es peor es que se está poniendo en duda en estos días, en el último desembolso que tenía que ver con septiembre de los 5.400, creo que si no le erro el número, si van a venir o no, con lo cual quizás el número pueda ser peor todavía de cuántas reservas queden. Creo que todos tenemos que tratar de colaborar de que esto no se dispare, ya no para que Cambiemos pueda sostener una reelección, sino para llegar en mejores condiciones como para poder revertir lo más rápido posible en el gobierno de Fernández Fernández y tomar las medidas para empezar a ver cómo podemos acomodar este país que la verdad que está completamente descolocado. Teniendo en cuenta este panorama desolador que hay en la provincia, en la Nación, porque estamos hablando hace 10 minutos que vamos a encontrar la provincia endeudada en promedio mayor que la Nación, vamos a agredar en estos cuatro años. ¿Cuál es vez como dirigente del Banco Provincia la semana pasada, si no me equivoco, le hicimos una entrevista a Ormachea? Que nos contaba, bueno, uno de los pedidos y un trabajo que quiera hacer Axel Kicillof es devolver la caja a la bancaria. ¿Cómo ves, cuál sería en materia gremial el trabajo que van a hacer de cara a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad se viene elaborando a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local como para ver cómo desarrollamos todos los problemas que tenemos desde la banca pública. En este caso tenemos también muchos problemas del lado del Banco Nación también, porque caprichosamente en esta gestión, en todos los años se le fue sacando patrimonio a la banca pública para sostener pago de deuda corriente, tanto en la Nación, que terminó yendo al pago de la deuda corriente de la Nación, como del Banco Provincia, que en realidad a raíz de la sanción de la 15.008, el déficit de la caja lo empezó a poner el banco con el patrimonio del banco. Nosotros vemos con mucha preocupación varias cuestiones que se van dando, que son muy difíciles incluso de charlar, porque también ponen en déficit al banco el 50% de los supermercados y hay un montón de medidas que se están tomando, creo que solo para hacer política dentro de la provincia de Buenos Aires, digamos. Vidal usa como herramienta política el Banco de la Provincia de Buenos Aires y creo que nos van a dejar un banco muy complicado en el futuro. La realidad es que ningún sistema previsional, ningún patrón en el mundo tiene a cargo un sistema previsional, y eso es lo que nos está pasando dentro del Banco Provincia a raíz de la sanción de la 15.008. En realidad el Banco Provincia tiene a cargo, dentro de sus ganancias, el pago también de los jubilados. Con lo cual es un tema que es una mochila que hay que sacarla rápidamente y creo que rápidamente con Axel en la cabeza de la nueva gobernación hay que ver el rol que le damos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, como también a nivel nacional la fórmula Fernández-Fernández tendrá que hacer lo mismo con el Banco Nación. En realidad la banca pública nació para apoyar a la industria, que era la generación de empleo, y la verdad que subsidiar consumo de esta forma, más cuando se hizo una campaña muy caprichosa del lado de Cambiemos, que lo único que terminaba importando era el pago de planes. Esto es casi lo mismo que un pago de planes a cada persona de la Provincia de Buenos Aires. Cada uno de nosotros puede ir hoy, justo hoy, el miércoles que viene, el 50% de los supermercados y automáticamente te devuelven el 50% a costo de pérdida del banco, porque en realidad esa plata no la pone el supermercado, sino que la pone el banco a perder. Algo que la clase media en eso no discute ese subsidio. Claro. Discuten los subsidios a los planes como vos planteás, pero este subsidio... Sí, está engañado, igual la publicidad es una publicidad engañosa, en realidad creo que es como un beneficio que lo daría alguien que no se sabe quién, pero que en realidad están saliendo... Del arca pública. Del arca pública que es el Banco Provincia. El eslogan es, volvemos pero volvemos mejores. Hubo una deuda durante el kirchnerismo que fue la implementación de una ley de entidades financieras. ¿Hay que avanzar sobre eso? Sí, no sé cuál será el momento, digamos. También es cierto que vamos a necesitar tiempo, calculo que no poco, para poder acomodar un poco algunas cuestiones más serias, pero creo que en el fondo no puede seguir estando vigente en nuestro próximo gobierno una ley de entidades financieras que tiene que ver con la dictadura militar. Exactamente. Fede, vamos al... Sos candidato, venís a mi presentación del Movimiento Obrero, ¿Cómo sentís que está el humor, las ansias de la CGT local específicamente, de cara a lo que viene, los desafíos que ven, porque la verdad es un gran desafío a lo electoral, pero creo que mayor aún es la responsabilidad después del 11 de diciembre? Bueno, sí, creo que debemos a partir de estos días, digamos, una vez que esté un poco convalidado la cuestión interna electoral, de lo que fueron las cinco listas del Frente de Todo, empezar a trabajar con el conjunto del Movimiento Obrero como para poder consolidar ese espacio de cara a lo que tiene que ver con el electoral de octubre, pero también empezar a pensarnos cómo sería el armado del Movimiento Obrero que nosotros debemos hacer de cara a los trabajadores en una conformación de una CGT unida, llamémosle una unificación del Movimiento Obrero. Que se hicieron algunos intentos en estos últimos tiempos, no sé si todo lo que, todos los esfuerzos que podíamos hacerlo, pero se hicieron algunos intentos y creo que hay que profundizarlo. La realidad que por ahí nos agarró el Movimiento Obrero en distintas circunstancias que nos llevaron más a peleas o a luchas individuales y no tanto grupales. La realidad que debemos pensar un movimiento obrero organizado y unificado de tal forma que podamos bancar una primera etapa que no va a ser fácil para los trabajadores con el gobierno que vamos a agarrar, pero que para adelante tengamos conciencia, o sobre todo del Movimiento Obrero regional, de la CGT regional, que nosotros como Movimiento Obrero necesitamos generar puestos de trabajo. Tenemos una ciudad con mucho desempleo y con muchísimo empleo estatal y necesitamos generar fuentes de trabajo en lo que tiene que ver con nuestra región si queremos profundizar el tema de que todos los compañeros de nuestra región tengan laburo, con lo cual ahí tenemos que hacer un esfuerzo bárbaro y tratar de empezar a armar entre todos, todos los proyectos que sean saludables en conformación del trabajo. Sí o sí tenemos que generar trabajo porque es una región que está sobredimensionada o el mayor trabajo estatal y nosotros necesitamos que se radique una empresa y que podamos generar valor agregado en otra ciudad para poder generar mayor empleo. Apelo a tu síntesis, Federico, pero ¿a qué imaginás que pueda apelar, hablaste en el comienzo de lo positivo, de que la primaria de cinco listas haya potenciado tanto y bueno, me decías que todo el mundo se sorprendió de los porcentajes logrados en general por el Frente Todos en el Distrito. ¿A qué imaginás que pueda apelar el Intendente Garro, que obviamente imagino estará pensando cómo hacer para descontar esa distancia de acá el 27 de octubre? Yo creo que a dividirnos, digamos, yo hoy, sin ir más lejos, dentro de un rato, o en este momento, creo que había una reunión de Vidal. ¿Lo dejamos tomar el mate, Federico? No, no importa. Vidal Garro y los Intendentes de Cambiemos, en la República de los Niños, que siguen llevando adelante, no estoy al tanto, pero la información que había ayer era esa. Creo que van a apelar a todo tipo de cuestiones para tratar de salvar el pellejo como puedan, y a dividirnos. También van a jugar un partido de división. Creo que lo ya demostrado por las cinco listas, en principio, por lo menos a mí me alcanzaría como para ver que eso no va a suceder, y que el objetivo es mucho más grande de que quién ganaba y quién perdía la elección, más allá de las PASO, y todas las queremos ganar. Todos jugamos un partido, y todos los partidos jugamos, los queremos ganar. Más allá de eso, creo que sí entendimos, a diferencia del 2015, que lo que no podíamos hacer era la misma elección que el 2015. En el 2015 hubo una gran fractura después de la elección a gobernación, sobre todo, y después de ahí no pudimos lograr el objetivo que era tratar de ganar la gobernación y la ciudad, y sin embargo la oleada vino para el otro lado. Creo que Garro va a apelar a todo lo que pueda, en realidad con todos nosotros, eso está claro, van a usar todo lo que tengan a su alcance, que de poder económico, sobre todo que es mucho, lo van a hacer, creo que no les va a alcanzar, porque en realidad lo que Garro, y lo que pudimos ver en la campaña del Frente de Todos, por lo menos a mí que me tocó, intenté caminar por afuera de un espacio donde habitualmente no lo hago, que era por fuera del Movimiento Obrero, charlando con los vecinos, y tratando de hacer una campaña distinta, y tratando de ponerle la cara, sobre todo como candidato a los vecinos, de lo que íbamos a plantearle, creo que está desmantelada la gestión en lo que tiene que ver fuera del casco urbano, con lo cual, en estos tres años y medio, Garro no ha puesto ni un escompro, digamos, en un pozo, en una calle fuera del casco, y eso hace que haya una gran desidia en la ciudad de La Plata. Igualmente creo que tenemos que tener el mismo mensaje unificado del cual partimos antes de las PASO. En estos días, seguramente, se van a dar varias fotos en este tiempo, digamos, de acá a octubre, en lo que tiene que ver la unificación por esa pelea que tenemos de frente de todos, y la tenemos que consolidar, tal cual fue al otro día de la elección, en la casa de Axel, digamos, una foto muy importante, porque ahí ya se marcaba, más allá de cómo queríamos o no contar los votos, y estar muy ajustado a una elección interna, la foto fue importante porque ya empezaba a marcar que estábamos dispuestos a laburar de cara a octubre, con lo cual, a mí me parece que lo que pueda hacer Garro depende de nosotros, y si nosotros seguimos teniendo claro qué es lo que queremos para adelante, no creo que ni Garro ni Vidal puedan hacer mucho más de lo que ya hicieron, que es el voto duro del cual pertenece a la oposición, en este caso hoy oficialista, el grupo duro de la derecha, donde creo que de ahí no lo pudieron sortear, en casi ningún lugar del país incluso, con lo cual fue todo un mensaje. Bueno Fede, la verdad, te vamos a estar molestando más seguido que lo normal, de cara a octubre, la verdad te agradecemos, y la verdad, te felicitamos también por la elección del Frente Todos, la verdad como programa peronista estamos orgullosos de todo lo que se ha dado en la ciudad de La Plata y en la provincia y en la nación, la verdad, estamos muy entusiasmados. Creo que ahí nos debemos felicitar entre todos, porque creo que todos logramos hacer una muy buena elección, y eso creo que hoy es lo más importante, y ya te digo, más allá del resultado inicial de las PASO, y no tener dudas de que todos los espacios vamos a terminar convalidando ese voto, o vamos a hacer todo lo posible para que ese voto quede dentro del frente de todos, es muy importante sostener a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, la mejor elección posible, porque dentro de los consejos liberantes, dentro de las cámaras, tanto provincial o nacional, va a ser muy importante el número del cual dependamos, como para poder cambiar las políticas y acompañar una política de cambio, como dijo Alberto el otro día, bien llamado. Exactamente.